El proyecto de investigación es un proyecto de arqueología en el centro norte de la provincia de Santa Fe que contempla distintos momentos cronológicos en toda la extensión de distintos ambientes, distintos ecosistemas en el cual se han sucedido procesos sociales que son los que nosotros desde la arqueología, desde la arqueología originaria, desde la arqueología histórica estamos relevando en datos documentales, fotográficos, arqueológicos para poder ir constituyendo todo este proceso social que aconteció en toda esta región de nuestra provincia. Nosotros estamos trabajando para la localización de las estructuras de la reducción jesuítica Mocoví que se instaló después de varias migraciones, buscando un terreno definitivo, que se instala en la ribera del río San Javier, entonces río de los Dorados, y que constituye lo que de alguna manera imprime en su obra Florian Pauque, un jesuita alemán, digamos que conocido por su iconografía, él dejó un testimonio de todas las imágenes de flora, de fauna y de la vida cotidiana de las poblaciones mocovíes, que de alguna manera estaban recorriendo lugares porque venían amenazadas desde distintos puntos. Entonces, de alguna manera en torno al asentamiento jesuita, como se da un espacio de frontera, un espacio de defensa. Esa estructura es un complejo importante, fue un establecimiento que consistió en una iglesia, que consistió en una casa de sacerdotes, que consistió en viviendas para las familias de los distintos grupos de los caciques, y que en el año 77, fortuitamente, ante una obra pública de pavimentación de la calle central de la plaza, la calle San Martín, se hallaron estructuras de tapia. La tapia es como un barro pisonado, como podemos ver en Santa Fe la Vieja, por ejemplo, en las ruinas que se encuentran en Callastá. Esas estructuras de tapia fueron selladas en esa época por la pavimentación, y nosotros continuamos en un equipo interdisciplinario, en un equipo que integra a distintos investigadores de la Universidad Electoral, como Calvo, como el arquitecto Calvo, como Carlos Ceruti, y nosotros desde la UNR. Y actualmente estamos trabajando conjuntamente con otros equipos de la Universidad de San Luis de Río Cuarto en las localizaciones de esas estructuras en base a la ubicación desde los planos que tenemos de la época, que son planos que dejaron los mercedarios en 1795, los dibujos de los jesuitas, y los hallazgos, no más. Entonces tenemos una situación de una hectárea y media, más o menos, en la cual fueron instalados cinco o seis iglesias. La primera iglesia de Pauque, la segunda iglesia más formal de tapia, la iglesia de los mercedarios, la iglesia de la capilla de los franciscanos, y la actual iglesia de San Francisco Javier. En el marco, digamos, del hallazgo de este establecimiento, nosotros vamos sondeando todos los espacios a cielo abierto. Significa que con los estudiantes de la facultad, vamos trabajando en todos los lugares donde posiblemente puede encontrarse restos, digamos, de estas tapias o de las viviendas de los caciques, o de la sacristía, y entonces vamos trabajando en los patios de los vecinos, que nos prestan o su patiecito de ingreso o el patio de atrás, o estamos atentos a cualquier obra que se haga. En este caso, que te referís, en la escuela San José, que es una escuela de unos 60 años, más o menos, comenzaron una construcción de aulas. Para hacer eso se hacen cimientos, y entonces se hacen como unas trincheras, ¿no es cierto? Entonces nosotros trabajamos conjuntamente con el desarrollo de la obra. Y hallamos entonces en el patio de la escuela restos del comienzo de la fundación de la escuela, tinteros, plumas, como así también hacia un sector del oeste se encontraba una tienda de boticarios. Sería como una antigua farmacia. También hallamos en su basurero muchos frasquitos de remedio, cremas, engüentos de época, de porcelana, todo propio de lo que sería comienzos del siglo XIX. Entonces, vos vas viendo, estamos trabajando en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, y si nosotros excavamos un poco más, hacia abajo, tenemos aún expectativas de seguir encontrando material, pero ya hablando en otro tiempo, en un tiempo profundo, que fue el tiempo de habitación de los pueblos originarios. ¡Gracias!